Mis queridos socios, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un placer para mí saludarles, darles la más cordial bienvenida esta noche. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de Producto de Manatec. El día de hoy me encuentro desde Finca de los Leones. Subamente contenta de verdad de poder estar aquí con ustedes compartiendo un lunes más, donde queremos hablar de nuestra ciencia, queremos hablar de lo que nosotros podemos compartirles a tantas y tantas personas. Primero que nada, quiero aprovechar y felicitar a todas las personas que hicieron un gran cierre de periodo comercial. Muchísimas felicidades a quien se está esforzando verdaderamente por hacer cosas grandes en su organización, por estar comprometidos con su grupo, porque saben que el trabajo continuo del grupo de la mano es lo que te va a dar frutos. Y una persona que está ahí al pendiente de su gente, que está trabajando con ellos, muchas felicidades. Felicidades a todos los que están arrancando ya el periodo comercial. Abril también marca siempre como un inicio de temporada buena, ¿no? Después de que viene una rachita de enero, febrero. La verdad es que a nosotros creo que nunca nos han pegado tan duro estas rachas. Hablo a nosotros como Manatec. Pero sí creo que siempre abril se empieza como a mejorar y no creo que esté esta vez sea la excepción. Así es que, pues, iniciamos un gran mes. Y también, por supuesto, felicidades a todos los que están teniendo centros de soporte y los están haciendo crecer. A los que están creando sus juntas caseras de forma continua. Y a los que están compartiendo la ciencia. Porque esta sesión tiene la intención de compartir la ciencia, pero enseñarle al mundo entero qué hacemos y cuáles son los diferenciadores más importantes que tenemos en nuestra compañía. Manatec, durante mucho tiempo, ha sido punta de lanza en investigación y creación de nuevas tecnologías para aportarle un bienestar integral a la humanidad. Y nosotros nos toca y somos portadores de esta investigación y nosotros somos quienes nos toca mostrarle al mundo qué es y somos quienes tenemos la información. Entonces, guardarnos la información no solamente es egoísta, sino es ir en contra de ti mismo. Porque si tú compartes la información, más personas tienen mejor salud, se te regresa esa energía en positivo y además se te regresa esa energía en abundancia. Entonces, de verdad que no compartirlo es bloquearte tu crecimiento genuinamente, bloquearte tu desarrollo y bloquearte y bloquear a muchas personas más. Entonces, tú no seas un bloque. Sé el conductor, sé el agua que conduzca la energía para poder compartir con más personas. Mi Lore hermosa, ¿cómo estás Betsy? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Mi Mari Dávila, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Entonces, hoy es momento de que lo podamos hacer, compartir y poder, pues, obviamente platicar con más personas. Así es que, bueno, ya estamos siendo 80 personas conectadas. Muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo para que la ciencia la escuchen más personas, porque eso es lo que queremos. Este jueves también tenemos entrenamiento a las 11 de la mañana por Zoom. Vamos a hablar de dos productos importantes que ahorita no recuerdo cuáles son, pero ahorita les digo cuáles son. Es que como vamos, tengo semana adelantada, o sea, yo voy preparando temas con una semana de anticipación para prepararlos y subirlos al departamento legal. Ah, ya me acordé. Es este, Emgold y Bonsback. Eso los vamos a ver este jueves. Vamos a desmenuzarlos cada uno, irlos desdoblando cada uno para que tú puedas conocer sus beneficios individuales. Y tenemos mañana entrenamiento especial, mi querida Helenita García, líder presidencial bronce, creando y creando y produciendo, haciendo un excelente papel como presidencial bronce. Bueno, pues ella el día de mañana estará en las oficinas de Ciudad de México, a las 11 de la mañana estará con ustedes en las oficinas. Así es que no faltes y pues un buen día para ver tu periodo comercial también. Bueno, vamos a comenzar. Y, ah, por cierto, este sábado también una servidora en las oficinas de la Ciudad de México. Vamos a tener un curso bastante interesante. Este, vamos a hablar de esta situación que pasa en el cuerpo cuando hay células malignas y que empiezan a dañar los órganos, cómo se comporta, qué hay que hacer, qué hay que dar, cómo vamos a atenderlo. Mucha gente está pasando por esto. Les hago el flyer de forma individual para que lo vayan viendo. Pero ya saben, vamos a hablar un curso completo de todo lo que hacen estas células malignas en el cuerpo y cómo se generan tumores y cómo estos tumores van creciendo y pueden causar daños masivos en todo el organismo. Y por último, 20 de abril tenemos nuestro super evento. No puedes faltar, o sea, ni de broma puedes faltar, pero muchísimo menos. Puedes ir solo, necesitas ir con tus invitados y llevar a todos los que quieran escuchar de la ciencia porque vamos a hablar de nuestros productos y los beneficios que ha habido en múltiples casos de salud que son tremendamente importantes. Así es que vamos a tener esta sesión el próximo 20 de abril por la mañana completamente accesible para invitados de primera vez y por la tarde con un costo de comida de 550 pesos para los socios y los que quieran asistir. Así es que ya todavía hay boletos, ya no hay muchos, pero todavía hay. Así es que puedes adquirirlos en las oficinas de la Ciudad de México o llama directamente a tu líder para que te diga de qué manera lo vas a poder adquirir. Mi Yolanda, te tengo por ahí mensajito pendiente. Discúlpame porque no he podido revisarlo, pero vi que me llegó. Entonces te contesto en un ratito más. Betsy, Raquelita, bueno, se me están viendo algunos saluditos, pero aquí sigo revisándolos y viéndolos a cada uno de ustedes. Dice Norma Sánchez, hola, felices vacaciones. Ay, ahí fue que me dijiste. Quiero volver a estar ahí, qué bonito. Guau, está hermosa su recámara, doctora. Es muy bonito el lugar y bien calientito. El de Giselle es la otra, sí. Bellísima la recámara, sí, es un lugar bien bonito. Y ahorita el clima está riquísimo, está calientito, está muy rico. Felicidades por ese bronce bien ganado. La saludo desde un pueblo de Oaxaca. Feliz con el clima de acá. Pero yo no soy la que califique a bronce. Xiaomi con número. Es Elenita, Elenita es la que está en calificación. Yo todavía no. Ah, mi querida Sofi. Sofi, ¿cómo estás? A mi Moni, gracias también. Es Elenita, es ella la que le merece la felicitación. Ahora que vámonos entrando pues con toda la información. Recuerden que esta sesión no tiene la intención de ser una consultoria médica, sino una informativa donde les pueda dar justo referencias de nuestra ciencia, de nuestros productos y puedas pues aumentar el conocimiento al respecto de ellos y puedas pues por supuesto compartirlos siempre con muchísimo más certeza y mucha más tranquilidad de lo que estás ofreciendo para todos los socios y consumidores de nuestros productos, ¿vale? Bueno, vámonos a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de los glicanos porque a mí me preocupa que sigue habiendo como que todavía de repente no queda tan claro y de repente la gente nos dice ah, bueno, sí, sí, tus productos y bueno, véndeme tu café. Sí, pero mi café no es igual a todos los demás. Yo necesito hacer un diferenciador y que tú puedas comprender de clara, en una clara visión que nuestros glicanos tienen pues justo la llave maestra para llegar a tus células y poder convertir y transformar lo que tenemos en el cuerpo y transformar por completo esa salud que eventualmente se ve perdida en algún punto por diferentes cosas. Entonces vamos a platicar un poquito de qué son nuestros glicanos. Primero que nada, compartiendo y recordando que somos una compañía que contamos hasta la fecha con más de 150 patentes a nivel mundial. Estas patentes pueden ser, más bien, son de diferentes países de acuerdo a las características de cada país. Se han ido registrando 32 países actualmente donde hemos podido incursionar con garantías absolutas y manejando tecnologías como la tecnología de los alimentos reales, la cual extrae los nutrientes puros de la comida y los aporta en diferentes formas y fuentes para podernos dar pues esta posibilidad de nutrir al cuerpo de forma idónea y darle a la célula aquello que sí necesita y que desafortunadamente no está obteniendo de lo que consume. Mi Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Con garantía total del 100%. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de qué son las patentes para que tú puedas primero identificar. Y esta es una de las preguntas claves que te sugiero que hagas con las personas que te ofrecen algún otro producto o que te ofrecen irte a otras compañías porque hay mucha gente que de repente te dice, no, hombre, mira, lo que yo tengo es mucho mejor. Mi Lucecita, ¿cómo estás? Lo que yo tengo es mucho mejor. Bueno, ok, siempre vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Porque no somos intransigentes y estamos abiertos al pensamiento. Entonces, pregúntale. Muy bien, ¿me puedes platicar cuántas patentes ofrece tu producto? No, bueno, o sea, bueno, no sé, pero seguramente tiene muchas. No, seguramente no. Si tiene patentes, debes saber cuántas. O sea, es algo, es un dato increíblemente importante como para que si su compañía maneja patentes, no lo sepan. Entonces, ninguna compañía que tuviera patentes se guardaría esa información, la diría a voz y a grito, ¿no? Entonces, pregúntale, ¿cuántas patentes tiene? No, ¿sabes qué? La verdad es que yo no tengo patentes o no sé o no me acuerdo. Bueno, si no sabes o no te acuerdas, lo más seguro es que no las tengas. ¿Por qué? Porque registro genuino de patentes, bueno, pues nuestra competencia más cercana en patentes, me refiero a competencia porque también tiene patentes, tiene solamente cuatro. Es la que más se nos acerca. Nosotros tenemos 154 hasta la fecha con más de 100 en proceso que seguramente irán sumando pues cada vez más. O sea, este número, por eso siempre les digo y cerramos en más de 50 porque este número puede ir cambiando, ¿no? Y de repente, si por ahí no me actualicé yo en el día a día, habrá alguien que me diga, no es cierto, le diga, son 155. Y sí, es probable. Entonces, por eso redondeamos en 150, ¿no? Pero más de ellas. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, Nancy. Buenas noches, Laurita. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Qué características va a tener una patente? Primero que nada es que es un registro único que te van a ofrecer solamente a ti por ser el descubridor y desarrollador de esa tecnología, de ese descubrimiento, de ese experimento o de eso que hiciste tú. Y te va a dar un derecho de exclusividad, lo que significa que solamente tú puedes producir ese mismo producto, descubrimiento, idea, lo que esté patentado. Tiene vigencia, sí, una vigencia de 20 años, la cual te va a permitir durante esos 20 años poder hacer alguna modificación en sí mismo para poderlo perpetuar de alguna manera. Y en el caso de nosotros, lo que Manateca ha hecho en una gran proporción es que a cada producto le va atribuyendo más beneficios a partir de su investigación y de la comprobación clínica de lo mismo. Y esto te va a permitir que esa fórmula cree una nueva patente, pero la fórmula se mejoró con algún componente. Entonces, esto va de alguna forma alargando este proceso, ¿no? Además de tener pues algún, una, muchos contratos de exclusividad con los proveedores de la materia prima. Esto significa que ninguna persona va a poder comprar esa materia prima o va a poder usarla. Y en realidad, Manatec en sí mismo es el productor de gran parte de su materia prima, por lo cual pues le va a dar siempre un beneficio en la calidad y en la autenticidad del producto en sí mismo, porque nadie puede manejar la misma formulación. Bueno, también es cierto que somos los únicos que podemos comercializar al día de hoy los glicanos, porque somos los únicos que tenemos esta referencia científica y somos los únicos que podemos ofrecerle al cliente los glicanos de forma comestible. Estamos presentes en 30, más de 30 países. Somos pioneros en varias tecnologías, como son la ciencia de los glicanos, llamado Ambrotose, con más de 50 patentes él solito. Tecnología de los alimentos reales, los cuales impactan de forma extraordinaria en la nutrición integral de las células sin nutrientes sintéticos que puedan generar un daño en el cuerpo. Tenemos la tecnología avanzada de proteína, la cual nos ayuda importantemente a mantener la masa muscular y a reducir la grasa corporal que no queremos tener en el cuerpo en exceso. Nos ayuda a mejorar la piel, tenemos una línea completa del cuidado de la piel, la línea YUD, que es sumamente avanzada, y somos la compañía de mayor número de publicaciones de carácter científico a nivel público en investigación y ciencia. Entonces, tenemos muchas cualidades y virtudes en este sentido, y bueno, esto nos ha permitido... Dice, tengo mucha interferencia, estoy a 700 kilómetros de la Ciudad de México, ojalá logre captar la conferencia, se oye entrecortado. Espero que si solo seas tú, porque como hoy cambié de locación, espero que no sea el lugar. Buenas noches, Lupita, Delia, y si no sé qué, se está grabando y se va a quedar en el canal de YouTube. Las características de los productos que nosotros tenemos, si tú estás aquí por primera vez, te platico un poquito, sus características son las siguientes. Mira, nosotros tenemos un, digamos, digamos, un nombre que se llaman nutracéuticos. ¿Y qué son los nutracéuticos? Son justamente la versión de los glicanos de forma comestible, pero que van a impactar de forma positiva en tu salud, porque todos son de origen natural, vienen de fuentes orgánicas, de fuentes naturales, pero están hechos con un rigor científico, como si fueran medicamentos, pero sin tener los efectos colaterales de los medicamentos. Esos son los nutracéuticos, y eso es lo que nosotros trabajamos en nuestra línea de productos. Las características principales es que este debe ser totalmente biológico, asimilable, estandarizado, estabilizado, seguro y científico. Si no está cumpliendo con estas características, el producto no puede ser nutracéutico y es considerado un suplemento más, o bien hasta un remedio herbolístico, tal vez, o naturista. Y eso es importante resaltar. Nosotros no manejamos naturismo, nosotros no manejamos una línea de suplementación hecha a base de naturismo, ni somos medicamentos. Eso es muy importante resaltarlo, porque es muy común que la gente se confunde y nos dice, ay, a ver tus medicamentos. No son medicamentos, son suplementos de rigor nutracéutico que te permite tener una muy amplia calidad en el origen y el consumidor. Bien. Gracias, doctora hermosa. Buenas noches. Margarita, ¿cómo estás? Qué bueno, Yolanda, gracias. Es que bueno que se escucha bien. Estaba preocupada. Buenas noches, Berta, ¿cómo estás? Juanita Perete, ¿cómo estás? Claudia M. García Arana, ¿cómo estás? Serenti, ¿cómo estás, chula? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Los avales científicos, esto es muy importante que ustedes vayan conociendo cuáles son y qué más hay en los glicanos, porque sigo insistiendo y lo voy a seguir haciendo en este tiempo que vamos a tener el día de hoy de platicar, porque estoy preocupada y preocupada porque sigo escuchando que en las recomendaciones que hacen normalmente le hacen a la gente la recomendación de un suplemento buenísimo para la energía, de un café maravilloso para perder peso, de unas tabletas extraordinarias para mejorar su función cerebral, un producto maravilloso para la disfunción eréctil, un producto extraordinario para el músculo, ese apoyo increíble para la función del sistema hormonal, o sea, todo esto está maravilloso, pero todavía sigo escuchando que en sus recomendaciones solamente hablan del beneficio del producto, pero se les está olvidando el beneficio del glicano. Sin señalización no hay una buena interacción, necesitan un señalizador para que la célula funcione bien y los señalizadores, los organizadores, los que hacen la guía son los glicanos y se les está olvidando enseñarle a la gente que no solamente tienes un suplemento para perder peso, para las hormonas, para el estómago, sino que lo que tienes es el nutriente que el cuerpo necesita y el señalizador que va a llevar el nutriente a donde lo requiere, que va a lograr que la célula sepa lo que tiene que hacer con ese nutriente y cómo lo va a utilizar. Eso es lo importante y necesitan siempre ser claros en esto porque de no hacerlo claramente estaremos perdiendo la posibilidad de mostrarle a un montón de personas la calidad de los productos. Porque cuando nosotros, hola mi pilichula, cuando nosotros hablamos de los glicanos, ya hablamos de un diferenciador. Cuando nosotros hablamos de los productos en general, muchos clientes te van a decir tal cual. Oye, yo ya sé eso. A mí ya me vinieron a vender un producto igual que el tuyo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, y si tú no sabes explicar los diferenciadores, va a ser complicado porque te van a confundir con los mismos que venden ahí en la esquina de tu casa. Y eso sí, no lo podemos permitir porque si en algo se ha dedicado Manatec durante estos años es a crear ciencia, a crear investigaciones, a crear estudios clínicos, a crear todos estos avales clínicos para poder garantizar la calidad de tus productos. Una de las revistas que es el Atlantic Voice de Estados Unidos fue a una entrevista que se le hace al doctor John Rawlings, encargado del Departamento de Patentes durante 23 años. Y durante estos 23 años a él le preguntaron, oye, ¿cuál fue el descubrimiento para ti más relevante durante los 23 años de servicio que estuviste aquí a cargo, no? Y él dijo que los gliconutrientes era el descubrimiento más controversial en el sistema de salud moderno y que además él encontraba que estos eran sin duda para él los moduladores más importantes de la salud actualmente. Incluso él en este artículo hace referencia y dice, a mí me parece que los glicanos o los gliconutrientes son todavía más importantes que la penicilina del siglo pasado. Eso fue una aseveración brutal, ¿eh? Brutal. Marta, ¿cómo estás? Y era porque él decía, es que la gente hoy tiene muchas posibilidades de tener antibióticos adecuados, ¿no? O sea, las infecciones no son mortales como lo eran antes, no necesariamente y no todas, como lo eran antes. Porque ya hay antibióticos, hay variedad. Obviamente esta aseveración la hizo antes de que llegara una pandemia, sin embargo, él ya veía venir como todo el proceso de deficiencia que estábamos teniendo los individuos a partir de no tener los nutrientes adecuados. Y a partir de eso es que él hace esta aseveración y él explica que los glicanos tienen un impacto poderosísimo porque te van a ayudar a resolver el problema desde dentro. O sea, si tú le das los glicanos, hola doctora, hola, ¿cómo estás, Blanquita? Buenas noches. Si tú le das los glicanos al cuerpo, las señalizaciones sabrán lo que tienen que hacer para entonces poder saber cómo actuar, saber cómo defenderse de los microorganismos, saber cómo protegerse de agentes tóxicos o saber cómo conectarse para reparar, recuperar, regenerar y según lo que tengan que hacer. Entonces me parece que hay un gran cambio aquí en la en la visión de la medicina de no solamente es te voy a meter un medicamento para que haga su función. No, no, no. El medicamento no lo va a hacer. Eso es lo que hacen los medicamentos. En la suplementación de los glicanos, no. Yo te voy a dar el glicano para que la célula haga lo que tiene que hacer porque ella lo sabe. Solo no tiene los recursos para hacerlos. Mina, buenas noches. ¿Cómo estás, chula? Bienvenida. Marta, hay varios productos. Ambrotos es una maravilla para eso. Optiplus es una maravilla. El Plus es una maravilla también. Y siempre buscar alternativas adicionales en la salud para reducir estrés, que es importante. Papá, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, esto sin duda pues llevó a que Manatec pues fuera. Belén, ¿cómo estás? Felicidades, nueva ejecutiva, mi Belén chula. Felicidades a todos los que calificaron a nuevos rangos. La verdad es que siempre nos hace sentir muy orgullosos, pero sin duda los rangos de ejecutivos para arriba siempre, siempre son, ay, se ponen la piel chinita de manera diferente. Se siente algo distinto. Bueno, sin duda creo que los glicanos van a formar un papel extraordinario en este siglo, lo están haciendo y quienes los hemos vivido, quienes los consumimos de forma habitual, sí se siente la diferencia y si notas la diferencia. Los glicanos que normalmente, vulgarmente, les llamamos gliconutrientes, en la realidad es que se llaman glicanos. Ese es el nombre correcto. Son un conjunto de polisacáridos, monosacáridos, glicanos, lisacáridos, oligosacáridos, tienen varios nombres, pero su función principal, ¿cuál es? Primero que nada, entender que los glicanos son nutrientes que tú deberías consumir de tu dieta, del exterior, de lo que comes. Se llaman esenciales porque no los puedes producir. Algunos expertos hace algunos años decían que el intestino, por medio del microbioma, podía sintetizar algunos glicanos, pero se descubre que solamente la lactosa es la única. Los demás no se producen en el cuerpo, los tienes que consumir del exterior. ¿El nutriverus tiene glicanos? Sí, contiene ambrotous propiamente que está hecho a base de glicanos. Y entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que nos están haciendo falta, porque el cuerpo va a requerir muchos nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, pero existen ocho tipos de glicanos específicos, de los más de 200 tipos diferentes que existen, que van a tener una interacción directa en la función, en la función de comunicación de células, en la interacción de conexión y de transmisión de información y recepción de información. Y ahí es donde desafortunadamente hemos tenido varias fallas, porque los glicanos se han estado perdiendo de manera importante. ¿Cómo se han estado perdiendo? Bueno, cuando nosotros estamos consumiendo muy poca cantidad de nutrientes verdaderos, la comida procesada es un factor, la comida sobreexpuesta a la cocción, a comida sumamente contaminada por el aire, el agua, las toxinas que consumimos, falta de enzimas, sobreexplotación de la tierra. Son varios efectos que están creando que los glicanos se vayan degradando de la dieta y que no los tengas de manera importante. Entonces tenemos muchas publicaciones científicas que hablan de los glicanos y de la importancia que estos tienen, como es justamente el libro de bioquímica de Harper, que es una, a partir de su edición número 25, hay un capítulo completo que es el capítulo 45 y que explica cómo funcionan los glicanos y qué efecto tienen. Y para entenderlo es muy fácil. Anteriormente se creía o se consideraba que los glicanos tenían la función de ser combustible nada más. Es decir, cuando era la gasolina del cuerpo, que cuando entraban al cuerpo, tú los quemabas y con el resultado de esa oxidación de grasa, perdón, sí, bueno, de alguna forma de grasa, pero ese combustible que usabas se convertía en la energía que necesitabas. Eso es una parte de verdad. O sea, sí, los glicanos tienen una parte de eso, pero más allá que los glicanos, los acáridos comunes, como es el azúcar común de mesa, esa sí tiene ese efecto y esa función. Pero en realidad los otros no, no son únicamente fuentes de energía, no, de hecho, ni siquiera es su principal función. Su principal función es la de ser comunicadores. Su función es la de adherirse a la superficie celular y crear enlaces de comunicación. Cuando se une un glicano con una molécula que se llama proteína y otra que se llama lípido, este, hola Godelva, ¿cómo estás? Buenas noches, Marta, buenas noches. Ahí es donde se conecta y cuando se conecta, hacen a lo que se llama la glicosilación. Y ahí es donde se crea la magia, porque ahí es donde va a venir el proceso de comunicación, que es este. Les quiero enseñar esta imagen, que sé que la hemos visto varias veces, pero para mí es importante que sepas perfectamente, que si tú ves la imagen, sepas que caramba haces. Tú te vas a comer los glicanos, ¿no? Los vas a consumir de forma vía oral, los vas a comer en tu comida, aparentemente, o bien en suplementación como ambrotos de maratón. Después, va a entrar al torrente, al sistema digestivo. Y del sistema digestivo se va a ir al torrente circulatorio. Y del torrente circulatorio se va a empezar a empujar a todas las células. Una vez que llega a la célula, va a llegar a la superficie celular, el glicano. Y se va a adherir a esta estructura que está aquí, que se llama la membrana celular. Se va a adherir en la superficie, se va a pegar. Y cuando se pegue, va a empezar a crear conexiones hacia el exterior. Estas conexiones que están aquí en el exterior van a tener una función. Una, reconocimiento de microorganismos, como son las bacterias, como son los virus, como son los hongos. Después, va a permitir tener otro tipo de receptores para reconocer hormonas, para reconocer enzimas. Y para conectarse con otras células. Una vez que se conecta con otra célula, aquí hace un intercambio de información. Esta célula ya le dijo a ella qué necesita, qué tiene que hacer, cuándo debe hacerlo y cómo debe hacerlo. Esta, a su vez, se está conectando con otra célula. Y esa, a su otra vez, con otra y con otra y con otra y con otra. Y la comunicación no para. Los más de 60 trillones de células que tenemos. Elani, ¿cómo estás? Elani, ¿cómo estás? Buenas noches. Este, los más de 60 trillones de células que tenemos están conectados continuamente y necesitan transferirse y necesitan conectarse y necesitan decirse qué es lo que tienen que hacer. Entonces, una vez que ya hace este proceso de glicosilación, las conexiones están dadas. Y aquí, en la superficie, se empiezan a conectar con otras cadenas. ¿Cuál es el problema de esto? De esta historia tan bonita que suena de guau, la comunicación de células. ¿Qué es esto tan hermoso? Bueno, la triste historia radica principalmente en que los glicanos les ha pasado esto. Se han ido degradando. Se han ido disminuyendo en la conexión debido a todos estos factores que mencionamos. Sin glicanos, esta conexión no se va a lograr hacer. Y si no se logra hacer, pues la comunicación de células se ve deficiente. Y entonces llega un momento en que tu cuerpo ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer porque como no tiene quien le dé la dirección hacia dónde va a ir. Decía el doctor Steve Nugent, que hablaba de un ejemplo que era maravilloso porque daba muy claro, y Germán lo ha contado muchas veces. Y es como, dice, imagínate que en tu casa tienes un incendio y se está emprendiendo tu casa y tú le llamas a los bomberos y les dicen, por favor, vengan pronto a pagar el incendio. Necesito que lleguen ya porque se está prendiendo mi casa. Y cuelgas. Nunca les dijiste la dirección. Entonces será muy difícil que ellos lleguen porque no saben a dónde van. La casa se quema y ellos tienen el agua para poder apagar y la técnica para poder apagar el incendio, pero no saben a dónde van a ir. Y cada segundo que pasa es crucial en la vida de quien está ahí. Así pasa con tu cuerpo. Tú puedes tener las células ahí, están los órganos ahí, pero si las señalizaciones no están adecuadas, no saben a dónde llegar. Estas conexiones de celulares, donde tú tienes un celular y tienes pues probablemente el mejor equipo del mundo y tienes el teléfono más sofisticado con la mayor cantidad de memoria y con la mayor cantidad de cámaras y micrófonos y unas fotos preciosas. Pero si no sabes, perdón, si no tienes saldo, si no tiene wifi, si no tiene internet, perdió su función principal. La función principal de los celulares es comunicarte. Y si no te está comunicando, entonces ya no te sirve para lo que necesitas. El cuerpo es igual, nuestro cuerpo es igual. Nosotros tenemos que saber cómo comunicar este cuerpo. Dice, sí, cada célula las convertimos en segundos. Para contar todas nuestras células tardaríamos 932 años y todas se comunican. Sí, o sea, es increíble la perfección del cuerpo, pero pues nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Darles las herramientas adecuadas. Gracias, doctora Lili. Buenas noches, mi hermosa. Gracias por compartir esta increíble información y puede aprender más para compartir y accionar empezando con uno mismo. Bendiciones para ti y con nuestra familia. Lili, qué bonito. Gracias. Y sobre todo que pues ustedes tengan herramientas para poder compartir con su gente, ¿no? La glicosciencia, Manatec es pionera en la producción de suplementos de gliconutrientes. Que además, insisto, el hombre ya apropiado es glicanos, ¿no? Pero esta es información que nos tenemos autorizada, entonces por eso la podemos seguir usando. María La Luz, ¿cómo estás? Buenas noches, Marta Telles, ¿cómo estás? Doctora, ¿qué es la artrosis y qué puedo tomar? La artrosis es el desgaste de la articulación. Mecánicamente, normalmente, o sea, por el movimiento. Pasa mucho en las rodillas, codos, cadera, tobillos. Bonsback es un gran producto, puede favorecerlo. Omega 3, ambrotoso, solín, colágeno. Pero el Bonsback es un gran producto dirigido. Entonces, tenemos décadas de hablar de los glicanos nosotros como compañía. Tenemos décadas de enseñarle al mundo entero qué son los gliconutrientes, por qué funciona, por qué son importantes. Y muchísima gente aún no los conoce. Por eso les digo que ustedes tienen la obligación de compartir esta información. Por eso tienen la obligación de entrenarse para que lo aprendan y para que lo puedan enseñar de forma adecuada. En el 2012, el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un documento que se llama La transformadora glicosciencia, un mapa para el futuro. Y esto llevó a la glicosciencia al conocimiento público. Aquí está este artículo que se mandó, que se escribió, donde se muestra los glicanos y la importancia que tienen en la conexión de células. La rama de la que se desprende esta información se llama glicobiología y es una rama de la bioquímica. Entonces, pues justo a partir de ello se ha ganado un premio Nobel que ahorita les voy a platicar. Con respecto a la glicosciencia, tiene el objetivo de crear metodología y recursos en el estudio de glicanos disponibles para una comunidad de investigación más amplia. Los glicanos permean las funciones celulares y están involucradas en prácticamente casi todos los procesos biológicos. Imagínate lo que te estoy diciendo. Los glicanos están implícitos e involucrados en todas las funciones celulares de casi todos los procesos biológicos. Y de verdad que nosotros seguimos vendiendo un café por bajar de peso. Eso es lo que quiero que ustedes tengan claridad el día de hoy. Tú no vendes un café para bajar de peso. Tú no vendes unas cápsulas para quitar el estómago hinchado. Tú necesitas hablarles de la glicosciencia, no desde la parte técnica y no desde la parte más profunda. Pero hacerles saber que tú tienes un producto hecho a base de glicanos, que su función principal es la reconectar las células y que al mismo tiempo tiene un efecto para mejorar la función digestiva, para mejorar la función inmune, para mejorar la función biológica, neurobiológica, para mejorar la función, la que quieras, según el producto que vayas a usar. Pero necesitas siempre tener la claridad de que tú no estás vendiendo una bolsita de café. Tú estás transmitiendo la oportunidad de cambiar la salud de una persona y no solamente la salud física, sino también la salud mental, emocional y financiera. Y todo va de la mano englobada una cosa con la otra. Pero si tú sigues ofreciendo un café para bajar de peso, le van a comprar a otro. O sea, le van a comprar al que sea, a ti o a cualquier otro que se pare enfrente de cualquier marca. Porque necesitas mostrarles tus diferenciadores. Los gliconutrientes de Manatec son una mezcla exclusiva de sacáridos de plantas que incluyen fuentes de origen natural o precursores de o sacáridos utilizados en cuerpo para sintetizar las glicoproteínas. Esto lo hemos platicado antes, pero vamos a hacer aquí como un pequeño información nada más. El arabinogalactano es la sustancia principal o una de las sustancias principales de nuestros productos hechos a base de glicanos, como el ambrotox. La mitad de la materia del ambrotox está hecho a base de manapol y con el arabinogalactano de calidad suprema. O sea, que nuestro producto, la verdad es que cada cápsula que tú te tomas vale oro, porque estás tomando puramente la conexión que le van a dar a tus células para poder trabajar de forma ordenada. Nosotros manejamos el grado más alto de arabinogalactano. Siempre lo digo al revés. Arabinogalactano disponible en el mundo. Y este ingrediente, que por sí solo podría ser un producto tremendo para el apoyo del sistema inmune, hoy viene incluido con los demás polisacaídos en conjunto. Nosotros aquí en México no le llamamos manapol a la fórmula que se creó a partir de ello. Nosotros le llamamos aquí en México aloe prime. Todos tus productos tienen el sello en la portada que dice con aloe prime. Ese es nuestro sello característico de eso que le estás platicando a la gente. Yo le sugiero a todos ustedes que creen su propio, pues un flyer de información. Sería muy bueno que lo crearan pronto donde pongan el sello del aloe prime y donde hagan un flyer de información del aloe prime. Donde diga, de hecho hay un audio mío en YouTube. Hay un audio mío que así se llama el aloe prime. Y tú lo puedes ver en mi canal de YouTube. Lo puedes ver y puedes escucharlo porque no trae más imagen. Solamente es una foto mía y el aloe prime. Y puedes escucharlo y compartirlo para que enseñes qué es el aloe prime. Y por qué tenemos la mayor calidad de ello. Porque bajo nuestros competidores somos los que tenemos el mayor volumen de moléculas de aloe prime en nuestro producto. Que estamos hoy en un peso, calculados en un peso molecular de dos millones de daltons. Más de dos millones de daltons. Cuando la mayoría de los competidores únicamente alcanzan alrededor de los 400 mil daltons. Rico, el manapol o aloe prime es lo mismo. Manapol o aloe prime es exclusivo de Manatec. Nadie más lo tiene. Y básicamente lo que tiene son la manosa, que es uno de los polisacaridos más importantes para la conexión. Y es el que va a hacer que se generen las conexiones de los demás glicanos en el organismo. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Flor Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Yo siempre les menciono que les explico con mi testimonio que fue una enfermedad autoinmune y si no fuera por los glicanos de plano yo no estaría aquí. Totalmente, Annie. Y se acuerdan que el miércoles pasado que estábamos en la reunión lo platicamos porque les decía que, a ver, esto es algo que Annie lo ha platicado muchas veces. Annie tenía un trastorno autoinmune llamado lupus sistémico. El lupus sistémico es un trastorno autoinmune donde las propias células y sustancias del sistema inmune empiezan a destruir a las mismas células del cuerpo de forma arbitraria. O sea, un día te daña el ojo, otro día te daña el riñón, otro día te daña el dedito derecho del pisqueado. El dedito derecho no. El dedito chiquito del pisqueado. Es arbitrariamente empiezan a fallar sistemas. Y les estaba diciendo el miércoles pasado porque justamente en la mañana vi la noticia de que esta cantante muy jovencita y famosa que se llama Selena Gómez ha batallado toda su vida con el lupus. Ya fue trasplantada de un riñón incluso por la enfermedad que empezó a dañar sus riñones y una amiga le donó un riñón. Pero después encontramos que pues ella a lo largo del tiempo está sometida a tratamientos con cortisona muy severos porque es uno de los tratamientos sugeridos en este caso. Y pues mi querida, bueno, mi querida no la conozco, pero Selena Gómez ha padecido toda su vida al respecto. Qué ganas de poder llegarle a ella, ¿no? Qué ganas de poderle mostrar un caso como el de Dani, un caso como el de Johanna Hill, que hasta el día de hoy, pues sin presencia de lupus, al grado de que los doctores cuestionan si efectivamente estaba enfermo o no ese paciente. No estoy diciendo que se cura, estoy diciendo que el cuerpo hace lo que tiene que hacer con la cantidad de señalizaciones adecuadas y empieza a ajustarse y empieza a equilibrarse y empieza a encontrar su lugar. Y es ahí donde pues Manatec tiene la gran fortuna de ser los creadores de esta ciencia de glicanos. Y aquí están los ocho glicanos que tienes en tu Ambrotous. En realidad son diez, pero ocho son los esenciales y estas son sus características, pero no las vamos a mencionar porque no tenemos menos tiempo. Les quería mostrar esto para finalizar. Les quería enseñar la doctora Caroline Bertossi. Es ella. ¿Se acuerdan que el doctor Steve Nugent nos habló de ella hace poco tiempo? Nos platicó en la última visita que tuvo y nos platicaba que ella había creado un descubrimiento a partir de dos glicanos. El premio Nobel en química del 2022 fue precisamente para ella y llevó a la química clínica a un nuevo nivel para mapear biomoléculas importantes para mapear biomoléculas importantes para esquivas, pero esquivas en la superficie de las células que son los glicanos. Desarrolló reacciones de clic que funcionan dentro de los organismos vivos. Sus reacciones biortogonales tienen lugar sin alterar la química normal de la célula. Estas reacciones ahora se usan globalmente para explorar células y rastrar procesos biológicos. Con su uso, los investigadores han mejorado la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer que ahora se están probando en ensayos clínicos. ¿Qué es lo que encontró ella? Que las células podían ser protegidas por los glicanos para evitar que sean dañadas por los tratamientos de el cáncer como son la quimio y la rabia. Ella encontró cómo los glicanos hacían la protección de las células sana. Entonces se están haciendo más análisis y ha sido pues el mejor descubrimiento que ha habido y los glicanos están totalmente implícitos en la superficie de las células porque ahí es donde están los glicanos. O sea, tenemos que enseñar a la gente que los glicanos no tienen nada que ver con el azúcar que le pones a tu café, no tienen nada que ver con el azúcar que tiene el gancito y no tienen nada que ver con el azúcar que contiene la Coca-Cola. Tiene que ver con biomoléculas funcionales en el cuerpo. Y bueno, varias de las funciones. Me voy a ir un poquito más rápido, no las voy a describir a detalle porque para eso di un curso completo la semana pasada en la Ciudad de México, pero sí me gustaría que supieran en general las implicaciones de esta función. Los glicanos en sí están implícitos en la regulación del sistema inmunológico. O sea, sí o sí, cuando hablamos del sistema inmune, están implícitos los glicanos para poder utilizar la señalización que ofrecen en el cuerpo para poder identificar sustancias tóxicas. En la salud y gastrointestinal, sí o sí, el microbioma se nutre de glicanos. Una parte importante son los glicanos para su composición y para su desarrollo adecuado de esta composición biológica del intestino. Para la salud metabólica, mantenernos más jóvenes, es que los glicanos están implícitos en prácticamente todos los procesos metabólicos, regulando la glucosa, regulando la insulina, regulando la lipólisis, regulando incluso hasta procesos inflamatorios, reduciéndolos. Por lo tanto, los glicanos en verdad te rejuvenecen. Neuroprotección. Los glicanos están implícitos completamente en la salud funcional del cerebro. Sin glicanos, tus neuronas no funcionan. Y sin neuronas, nada funciona. Entonces, los glicanos están implícitos activamente con el diseño de funciones del sistema nervioso para la reparación de neuronas, modulación y producción de neurotransmisores. La suplementación con glicanos tiene un gran empuje. ¿Y qué creen? Somos los únicos que manejamos glicanos. La regeneración y cicatrización de heridas es otro de los factores importantes que se van mejorando a partir de tener las señalizaciones adecuadas. Desempeña un papel clave la regulación de la conexión de células, la reparación de tejidos, la renovación celular, la desinflamación de la zona que se ha dañado y la cicatrización. O sea, la cicatrización no solamente es el cerrado de la herida, sino que esta quede bien, que esta sea una herida que sea uniforme, que no quede con bordes. Bueno, los glicanos trabajan en la matriz extracelular directamente para favorecer la cicatrización. Un curso buenísimo, dice Gabriela Basal. Pues qué bueno que tú fuiste. Fueron muchos, pero faltaron muchos también. Marilugo, ¿cómo estás? Isabel, ¿cómo estás? Para el sistema cardiovascular, los glicanos están implicados en la regulación múltiple de procesos cardiovasculares, incluidos la coagulación, las funciones endoteliales, es decir, la protección de los vasos sanguíneos internos, la función cardíaca, regulación de hormonas que favorecen el corazón. Dice, ¿qué recomienda para el azúcar? No sé la pregunta, no entiendo la pregunta en específico. No sé a qué te refieres para el azúcar. Salud ósea y articular. Toda la reparación del sistema de sostén y soporte juega un papel sumamente importante para regular la mineralización ósea, para mejorar el cartílago, la función articular. Va a ayudar a favorecer la glucosamina que se junta, que está en el ambrotox propiamente para la reparación maravillosa de la función del sistema estructural. Entre varios otros, muchachos, entre varios otros. O sea, hay muchísimos sistemas que se están viendo mejorados con los glicanos, pero de eso hay una gran evidencia clínica, hay una gran evidencia científica. Y nosotros, como Manatec, somos los pioneros en la ciencia de los glicanos, somos quienes los ofrecemos de forma oportuna. Y como siempre les digo, muchachos, si ustedes no marcan claramente qué es lo que ustedes ofrecen a las personas, va a ser un café más, va a ser un polvito más, va a ser unas cápsulas más. Necesitas marcar tus diferenciadores. Yo sé que una persona que usa el producto va a ver cambios y se va a sentir bien y va a haber mejoría y probablemente por esa mejoría se quede. Pero si aún no tiene claro los diferenciadores, va a pensar que cualquier otro producto le va a hacer esa mejoría. Necesitas hablarle con mucha claridad y enseñarle bien a tu cliente qué es lo que estás ofreciendo, pues para que él pueda hacer justo esta, pues esta enseñanza. Perdón, tú puedes hacer esta enseñanza y él este aprendizaje para poder mejorar de importante manera. ¿Qué recomienda para una persona con diabetes? Primero su consulta médica, que es lo más, lo más importante. Necesita la evaluación de su médico para empezar a regularla. Aprender a comer muchísimo mejor. El Reto 45 es un gran programa para mejorarlo. Pero junto con eso, el True Coffee es un gran aliado. Opti Plus es un gran aliado. El Plus es un gran aliado. Y próximamente, el mes de abril, sale una joya que se llama True Control. No voy a decirles la fecha porque ni yo la sé, pero sí sé que es en el mes de abril. Sale True Control, que es una gran herramienta para poder favorecer. Dice, para la depresión, doctora, yo recomendé Ambrotox 2C. ¿Qué más podría ser? Puede ser Opti Plus, puede ser Plus, puede ser este J Pro Balance. Siempre van, hay que mejorar la función digestiva. En todos los temas de, de, que parecen de la mente y que a veces son físicos, hay que mejorar la microbiota. Siempre hay que mejorar la función digestiva. Es importante. Ok, mis niños. Muchas gracias, doctora, por esta gran capacitación. Buenas noches y bendiciones. Gracias. Dice, buenas noches, Lili. Tengo una persona que tiene agua en los pulmones. Su médico le pidió, este, le pidió un catéter para drenarlo, pero no le dio medicamento. Le puede, ya se cortó ahí el mensaje, ya no vi qué más. Este, bueno, si no le dio medicamento es porque no considera que lo necesite. Y si ya le están drenando, este, pues ya están sacando el problema principal. Hay que mejorar el sistema inmune. Ambrotox, Aistar, es importante. Ok. Y, bueno, mis niños, pues, ¿qué recomiendan para bajar niveles de azúcar? Ya lo mencioné. Justamente fue el de ahorita el que les decía que hay que hacer primero, es diabetes como tal, entonces hay que ayudar. Importante con su consulta médica, hay que dar el seguimiento, la actividad física es importante, pero el truco que es un gran aliado, el octiplos, el plus y probióticos también siempre será importante. Ok, mis niños, este, ah, que, sí, Silvita, lo que te decía, el AO también es importante. Ah, bueno, está bien, mis niños, pues con esto estamos terminando. Me da muchísimo gusto saludarlos. No se les olvide, nos vemos este jueves con Bones Back y M Gold. Yo les sugiero que se metan. Miren, a veces, estos, esas transmisiones donde les desgloso cada producto, no se mete tanta gente, porque como que dicen, ah, yo ya me lo sé, pero ahí es donde ustedes descubren, ah, y este producto tiene tal cosa, porque cuando el cliente se los pregunta, ahí es cuando en realidad están bien preocupados, preguntando en todos los chats, oigan, tenemos un producto que tiene tal cosa, pues, si te metieras a las capacitaciones, sabrías si lo tiene, quién lo tiene. Entonces, conéctense este jueves a las 11 de la mañana y también este sábado nos vemos en las oficinas de la Ciudad de México. Curso intensivo de las células malignas y todas estas cómo se crean en el cuerpo, cómo vamos a ayudar, este, a que se disminuyan y evitar mayores riesgos. Hay muchas cosas que hay que hacer. Así es que, bueno, mis niños, pues, les agradezco muchísimo su atención. Se queda grabada del canal de YouTube, lo subo a la brevedad para que lo puedan ver, para que lo puedan escuchar de nuevo, si la información no les sirvió. Y, por supuesto, miren nada más, me despido desde aquí, desde la finca de los leones. Miren nada más, qué bonito. Miren nada más, qué bonito. Ahí abajo el cuadro de mi gordito. Miren nada más. Quisiera mostrarles hacia afuera, pero creo que no se ve mucho ahorita porque está, está, este, está, está un poquito oscuro. No hemos prendido las luces de afuera. Entonces, bueno, mis niños, gracias. Que tengan una bonita noche. Descansen, cuídense mucho. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Cuídense. Podemos, este, ¿por qué tenemos evento en Guadalajara? ¿Por qué tenemos? Ah, no, no vi bien, pero me imagino que tienen también algo ustedes. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, por ahí ya no vi lo del evento de Guadalajara. Me imagino que ustedes tienen alguno. Y si es así, felicidades y adelante. Por favor, hagan más eventos. Hagan muchos más eventos. Luego aquí habla de la del sábado. Ah, ok, ya te entendí, porque ustedes tienen evento el sábado. Vale. Bueno, está bien, mis niños. Pues descansen. Bonita noche. Cuídense mucho. Bye, bye. Cuídense, amigos de Facebook. Gracias a todos. Bye, bye. Bye. Descansen. Bonita noche. Bye.